Pues la Secretaría de Salud en Coahuila dejará adeudos con proveedores para la próxima administración, esto derivado de los más de ochenta y dos millones de pesos que el gobierno federal a través del desaparecido Insabi no entregó a Coahuila, informó el Secretario de Salud Roberto Bernal Gómez, aunque no precisó la cifra de los pagos que quedaran pendientes, dijo que estos son relacionados a equipo médico principalmente. El Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, aseguró que no afectará el funcionamiento de los quince hospitales y más de cien centros de salud que pertenecen al estado, pues en cuanto a medicamento e insumos quedarán cubiertos al setenta por ciento. Y a nosotros nos acaba de llegar una buena remesa, entonces tenemos un treinta y seis por ciento, pero porque acaba de llegar. Me parezco muy rapidito. ¿Cuánto le llevaron? Alrededor de setenta mil. Bien bienestar, lo cerraron, porque no jaló. Nos quedó vendiendo ochenta y tantos mil mil, ochenta tantos millones de pesos, pues es fecha que no nos dan. Al poco tiempo de gestión que les queda, yo pienso que es poco probable que que se lleve a cabo esto. Y el tema de los ochenta y dos millones, ¿ya se van a dar por perdidos o qué va a pasar? Nosotros estamos insistiendo, estamos presentando proyectos en el bienestar. Ya tenemos nueve días de gestión, entonces ya realmente lo que podemos hacer es pobre, vamos a ver el gobernador delante que pueda hacer. Correspondían a estos ochenta y dos millones de pesos. Medicamentos y material de curación. Que estuvieron absorbiendo ustedes. Así es. ¿Van a dejar adeudos con proveedores locales? Sí, hay algunos adeudos con proveedores locales. ¿Y se van a cubrir antes de que termine el sexenio? No, 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 no creo que todos se vayan a cubrir. ¿Los va a absorber ya el próximo? La nueva administración. ¿Cuánto ascendería esto? No, no lo traigo en la cabeza en este momento. Prácticamente medicamentos, fuimos al día con lo que nos mandaba y el bienestar y lo que nosotros comprábamos. Probablemente las máquinas de anestesia, banco de sangre, laboratorio. Son los proveedores más importantes. ¿Con qué abasto de medicamentos pretende dejarlo al próximo? Arriba del 70%. ¿En todos los hospitales? En todos los hospitales. Hospitales quince. Más de cien centros de salud, sí. ¿Entre generales e integrales? Sí, integrales y generales. Para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt.